Hay cordobeses en todas partes y por supuesto en Polocuane también, pero no en un hotel ni en un hostel, sino en un camping, en una reserva natural, donde viven rinocerontes, jirafas, springboks. Contanos Gaby Ledesma, de dónde sos y qué haces. Yo soy de Córdoba, de barrio Centroamérica, viajé solo a Chocanesburgo, llegué al aeropuerto, me conocí, estaba cambiando dinero, me conocí con Rosarino y bueno, me pegué buena onda y estábamos durmiendo en un motorhome, que es aquel que se va allá. Y bueno, en el primer camping que fuimos hicimos amigos porteños, más rosarinos, y bueno, se fue sacando gente y hicimos un grupo espectacular. ¿Cuántos son hoy acá? Y hoy somos más o menos 15 y viene otra gente de Buenos Aires, vamos a ser como 22. ¿Y cómo es la vida en un motorhome en Sudáfrica? Sí, la vida en un motorhome dura la noche. ¿Por qué? ¿Mucho frío? Porque hay mucho frío, pero dentro de todo la piloteamos, compramos bolsa de dormir, bolsa de agua caliente y bueno, dormimos como podemos. ¿Y cómo es dormir a dos metros del parque del Polo Cuanes? El parque, sí, lindo. ¿Se te parece un rinoceronte o algo así? No, tenés que meterte más adentro, pero lindo porque, qué sé yo, por ahí escuchás sonidos, naturaleza, no sé, no sabemos decirlo en Hiena, anoche, no sé. Ah, sí. No sé, 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 no sé. Es duro de noche, pero durante el día le pasó bien, tenés buenas instalaciones, vestuarios, baños, y bueno, dentro de todo le he pasado bien. Bueno, ¿y esta noche? Esta noche, bueno, ahora sábado, vamos a entrar a la cancha, nos vamos caminando, estamos a dos kilómetros, vamos en caravana, todos los argentinos estamos acá, con bandera, con todo lo que tengamos en Argentina, y bueno, y a la cancha y después hablar de Quilme hasta... Mandarles saludos a la gente de la corda. Quiero mandar saludos, bueno, sí, a mi familia, a mis amigos, que gracias a ustedes acá, que me pasaron en todo momento. Y bueno, manda saludos a todos los cordas. Gracias, sí. Listo, gracias a vos. Gracias.